Hoy quiero comentarles qué es lo que está sucediendo con el tema de exclusivos y excluyentes de la ley de empleo público. La Junta Directiva tiene obligaciones legales y una de ellas viene establecido por esa ley que se aprobó el año pasado. Ustedes saben que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley y la Constitución. Lo que está definiendo la Junta Directiva en estos días, valiéndose precisamente de su autonomía constitucional, como lo viene diciendo la sala desde hace años, es definir cuáles puestos son exclusivos y excluyentes. Son más de 40 mil puestos los que se han definido en esta condición y nos urge tener aprobado ese acuerdo para poder arrancar ya la próxima semana con la definición de salarios globales, sobre todo los médicos especialistas, en esa propuesta que hemos hecho de que no se vayan los especialistas de nuestra querida Caja Costalicense del Seguro Social. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.